El competidor 40-4-5-1, 4-5-1 tiene que mover su bicicleta a la posición correcta. 6.30 de la mañana, vamos a nadar, pedalear y correr por la costa uruguaya en el Ironman 70.3 Punta del Este 2017. La primera vez en la distancia, la verdad que estoy muy nervioso y a ver cómo me sale, lo más miedo que tengo es la natación. Mirá, escúchame, ¿y dónde sos con esa tonada media rara? Bueno, yo vivo en Buenos Aires por trabajo, pero soy español. Soy español, por eso. Ahí está Tony Lugo, mi amigo Tony Lugo, la voz del triatlón. Tony Lugo, ¿cómo andas? Qué bueno verte, Colo. Bienvenido a la parte sur de Sudamérica. Espectacular, mira esto, Colo, mira. Como saben, la largada acá es por tandas, por edades, para evitar que la gente se aglomere, sobre todo en la etapa del ciclismo, y que sea una natación también más priorita. Bueno, a prepararse porque en un par más largamos. 45, 49, 50. Ahora sí. 40, 44. Ahí vamos. Mi amigo Alan, que hoy mira desde afuera, pero el domingo corre con nosotros más de plaza. Vamos, eh. Vamos, Colo. Vamos arriba, eh. A darle. Un minuto, muchachos. Un minuto. Vamos. 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 Un tababiste es una península, una especie de espigón, un pedazo de tierra que entra al mar, y de esa forma queda de un lado lo que es la playa que está expuesta hacia el océano, que es un poco más, con más oleaje, es la llamada playa Brava, y de este lado, en una especie de bahía, queda esta playa, que es la playa Mansa, que como verás, como su nombre lo indica, es totalmente quieta el agua, con lo cual permite nadar perfectamente, lo normal es que acá en Punta del Este el agua sea así, si bien hace un par de años la primera edición de esta carrera, hubo un poco de viento, que levantó unas olas, que para muchos no era para suspenderlo, pero bueno, la decisión de la carrera fue suspender la natación, quedó por ahí un poquito su estigma, pero créanme que lo normal es que el agua esté así en esta parte del mar, así que no tengan miedo, tengan en cuenta esta carrera, porque es una carrera maravillosa, que ya van a empezar a conocer, van a empezar a ver ahora, sobre todo en la parte de running, en la parte de media maratón, con un recorrido increíble. Esto es el agua de Punta del Este, es una piscina, una pileta, totalmente planchado, prácticamente sin corrientes, y con una vista increíble a un lugar maravilloso. Vamos a seguir nadando porque se va el pelotón, ¡vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! Es importante que montes la bicicleta donde está permitido, no antes, porque no te desancionan! Siempre es fácil porque te van a indicar ¿no? Te van a decir dónde tenés que subir. ¿Ves? Todos abajo. Hasta que este es el momento. ¡Vamos! Ahí está la línea. Y acá subimos. Mucha gente de Brasil, porque están cerca, porque les gusta. ¿Qué parte de Brasil? De Espíritu Santo. Bien. Dime que esta no es la carrera más linda de Brasil. Es hermosa esta. Yo creo que es difícil elegir cuál es la más linda. Una de las cosas que me gusta mucho de este casco, este Ciro Attack, es esto que vas a ver ahora. ¿Ves? Tiene unos magnetos. Unos imanes. Que queda ahí. Y llevas unos anteojos. Que te protegen del viento, de los bichos, del aire, de la lluvia, del polvillo, de todo. Y es muy práctico. El circuito entero de la carrera es una belleza, eh. La bici es en buena parte bordeando el mar. Con unas vistas increíbles. Ahora vamos a la trepada de Punta Ballena. Lo más difícil, ya pasó, que es el entrenamiento. Es verdad. El entrenamiento es dos días de la semana. Antes de ir a trabajar. A la noche, a la mañana temprano. O sea, está todo en contra. Acá está todo a favor. Y más en este día. Claro. Acá la gente nos viene a alentar. Nos dan hidratación. Nos cortan la ruta. Es todo para nosotros. Somos uruguayos, ¿no? Sí. No falla nunca, te das cuenta, porque el uruguayo te tira un vamos arriba enseguida, ¿no? Vamos. Esa. Ahora sí que vamos arriba, de verdad, eh. Vamos. ¿Cómo estuvo el agua? ¿Bien? Bien, bien, bien. Hay agua como loco, porque a la salida... Una buena patada, ¿no? Uff. Completado. Pero vean bien. Son cosas que pasan en el triatlón. Sí, sí, sí. A altura del kilómetro 22, tenemos el retome. Que nos lleva hacia... Otra vez hacia el punto de partida del ciclismo. Para terminar la primera vuelta. Vamos otra vez. Para la punta. La punta del este, ¿no? De la carrera, ¿no? Se entiende. Vamos que se trepa, eh. Ya tenemos. ¿Estamos bien? Falta una vuelta y media. Y después correr. Cuidado. Ahí. Ya vemos, tenemos hinchadas. Vamos, vamos, vamos. Esas son las mejores rastas de toda la carrera, loco, eh. El premio... A ver, mostrá, mostrá un poco ahí. Mirá. Mirá. El premio a las mejores rastas de la carrera. A las mejores dreadlocks. Muchos nadadores, muy buenos nadadores de pileta, que en la agua abierta le entran... ¿Viste? Le entran el julepe ahí, porque... Es otro mundo. Pero yo creo también que la forma de sacarse el miedo... Es haciéndolo. Corriendo. Vos viste que lo pudiste hacer. La próxima va a ser diferente. ¡Vamos, Uruguay! Bueno, no, se termina la bici. Está muy bien. Pero tratando de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a... ...sabar la transición. Vamos con la Gigi, que creo que vale la pena. Estar ahí... ...15 segundos más. Con él, ¿cuánto más puede demorar? ¿Ves? No es tan difícil. Y... Voy a correr mucho mejor. Sin ampollas. Vamos, Abre. Vamos a correr ahora, eh. Quiero escuchar esa corneta. A ver esa corneta como suena. Esta primera parte de los 21K es hermosa, porque... vas arriba de esta... ...azarela... ...de madera... ...con la casa de costado. Increíble. Ya después, no pasamos porque... ...son dos vueltas... ...y... ...no volvemos a pasar por acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Una prueba combinada... ...que es normal... ...que cuando te bajes de la bicicleta... ...sientas duro... ...jo... ...sientas duro... ...las duras piernas del cuerpo... ...los primeros cinco minutos... ...o ocho... ...hay primer kilómetro... ...después se va aflojando. ...no te asustes... ...porque es normal... ...y... ...después se alivia... ...y te vengas algo que se entrena. Es importante cuando entrenas para una prueba combinada... ...tratar de... ...los días que pedaleas... ...en lo posible... ...hacer tu entrenamiento de ciclismo... ...y te bajas y corres. ...solamente diez minutos quince nada más... ...como para ensayar eso... ...y acostumbrar al cuerpo. Muy lindo, mirá lo que hiciste. Mirá, mirá. ¡Invidiable! Ahí tenés, mirá. ¡Invidiable! Tu hijo... ...un minero, Juan Francisco... ...le vine a alentar con el skate. ¡Qué gran! Está siempre, chiquito... ...siempre... ...en la llegada. Un poquito, sí. Y acumula el cansancio... ...de las trepadas... ...de las trepadas... ...y... ...yo estoy acá por vos... ...ya te dije... ...y un miedo a tu subir. Me mete presión eso, boludo. No. Llega a salir algo mal. No, va a salir bien. Acá no puede salir nada mal. Ya está. Mirá lo que es esto, mirá. ¿Qué puede salir mal acá? Es espectacular. Mirá dónde estamos, mirá. Es espectacular. Sí, sí, acá estamos. Agarrotadísimo. Los cuadros, eh. Es que lo que pasa es que ahí... ...la trepada esa de punta ballena... ...eh... ...no es gratis esa. Esa, pues... ...pasa factura, eh. Hay que entrenar. Allá el desnivel es... ...entre 0 y 0,01 milímetros. Claro, sí, sí, sí. Negativo. Claro. ¿Primera vez acá? En Punta del Este, sí. Es la primera vez. Esperá, esa tonada, déjame adivinar. ¿Cómo? Esa tonada, quiero adivinar, me digas. Adivinar, adivinar. ¿América, sí? Sí, sí. Centroamérica. ¿Colombia o Venezuela? Colombia, sí, señor. Ahí va, ahí va. Esa. Viste, con dos palabras es el colombiano ser. Ya sé. Yo todavía me confundo... ...la tonada colombiana con la venezolana, porque a veces... Son parecidas. Sobre todo en la costa. Claro. Pues yo no sé si hay que vivir entre Uruguay y Argentina. Ajá. No ofenderemos. No, sí. Nos pasa a nosotros. Claro. Compartimos cultura. Hay más comida. Pasión por el fútbol, el asado, el mate. Sí. No hay mucha diferencia. No hay prácticamente diferencia. ¡Pero hay que meter huevos! ¡Esa! Ahí va. Ahí vamos. ¡Vamos! 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 ¿Qué se te cayó? ¿Eh? ¿Viste? Hay que parar, ojalá. Tampoco tenés la de la suerte, ¿no? No, no creo. Ah, bueno, ahí está. Claro. Era necesaria. Más que la suerte, la necesidad. Sí. Ahí va. Mirá, mirá, mirá esto, mirá. ¿Eh? Cada metro que hacemos es más lindo que lo tiene. Es increíble. Correr acá al costado de... Vamos. Al costado de la playa. Canelones. 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 ¿Qué bueno? Primer medio aero. Claro. Por eso llegamos. Bien. Escuchame y llevas corrido. ¿Qué distancia? Dale Colo. Sí. ¿Pero no habías corrido nunca el triatlón? Nunca. Mirá que bueno, que buen debut. Sí. Ahí está Leti Colo. Vamos allá arriba, vamos. Leti. Vamos, vamos, vamos. Día ideal. ¿Viste lo que es hoy? Temperatura ideal. Qué lindo. Hubo casi nada de viento en la bici. Y ahí, estos días cuando... Siempre lo decís. Qué lindo que es el triatlón. Exactamente. Qué lindo que es el triatlón. Qué lindo que es el triatlón. Le encontrás... Le encontrás el ritmo. Qué lindo que es. Qué lindo. Es un deporte completo. O sea, nadaste, pedaleaste, fuiste a la ruta, volviste, corrés. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es hermoso, es hermoso. Regulando callar, disfrutando. Primera vuelta, obviamente. Primera vuelta, sí. ¿Vos también? Sí, sí. Si nos faltan todavía... Te voy hablando dentro del agua. Viste. Dale, vamos. Trotazo de, trotazo de besito. Vamos, vamos. Trotecito que... Si parás, cagás. Acá hay que aflojar el ritmo para no parar. Vamos arriba. No hay que parar porque si no... Después te relaja la cabeza que quiere parar siempre. Aflojá bien el trote, aunque sea trote bien suavecito. Y recuperá. Sí, hermosa esta carrera. ¿Y alguien pasado la hiciste o salteaste? No, no pude. Salteaste. Hoy es la regancha. Hoy es la regancha. Vamos, vamos. Dale, eh. Vamos, vamos. ¿No te conviene? Voy a hacer un asalto brasileño. A vos te vi en Colombia, no? Sí, en Colombia. ¿El brasilero que vive en Argentina? Sí. Exacto. ¿Y cómo va? ¿Vamos a Mar del Plata o no? Vamos a Mar del Plata. Sí. ¿Vas también no? No. Estaculada acá arriba. ¿Tienes? ¿Tienes pasos metiste? Aquí está cerrando ahí. Acerra, dale, dale. Vamos. Gracias, dale. Vamos, dale. ¿Primera vuelta o segunda? Primera, primera vuelta. Vamos a terminar. Vamos, vamos. Ya sigo. Queremos otro diez y medio. Vamos por la segunda vuelta. Y volvemos. ¡Eh! Me pasé. ¿Santa Fecina? Sí. Vamos arriba, eh. Esa instrumentaria es... Característica. Aquí está el de Santa Fe. Venimos manejando. Y la verdad, una carrera más. Es parte de la experiencia. Puedes compartir el viaje. Compartir en grupo. Siempre viajamos juntos. Así que... Claro. Hermosa. Qué bueno, qué bueno. Somos unos privilegiados. Exactamente, exactamente. Ahí está la hinchada, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos arriba, vamos. Vamos, vamos. Vamos y vamos. ¿Has venido acá? No, primera vez. Qué bueno. No sé. Qué bueno. Y correr un... Exactamente. Gran... Buena carrera para en algún momento volver, ¿no? Sí, seguro. Carrera para volver. No sé si el año viene, el otro, saltear, pero... Es una carrera repetible. Muy repetible, ¿no? Es hermoso. Qué lindo. De cualquier punto de vista. Ah, lo quieres poder. Mirá lo que... Mirá dónde estamos. Está corriendo. Sí. Es una belleza. Increíble. Miramos. Sí. Sí. O falta una todavía. Ya está. Bien, bien. Ya está. Bien, a cerrarla, dale. ¿Le gustó? Sí, muy bien. Qué grande. Con compañía ahí del novio, mirá. Que le viene a alentar a traerle un poquito de irritación. Qué grande el soporte técnico, eh. Vamos. Bueno, gente. ¿Qué tal? Terminamos. 5 horas 36 minutos, bien. Más rápido de lo esperado. Pero lo importante es saber. Vamos. Cumplió con el objetivo de mostrarte la carrera por dentro. Kilómetro, kilómetro. Para que veas de qué se trata esto y por qué. Es una de las carreras más lindas acá de la región. Vamos. Alejandro, rey, dos. Vamos. 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 De ella. Que scriptures crecerán línea al меня. Vamos. 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 ¡Que lo muestre! 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 ¡Que venga! ¡Que venga el responsable! ¡Hey! ¡El responsable! ¡Ahí! ¡No se escape! ¡No se escape! ¡Que no se escape ahora! ¿Hay fecha? ¿Ya hay fecha? No, no, pará. Pará todo. Ayer me dice que vos me mandaste chía y jugo y todo esto y al garcero, te lo encontré. ¡Que grande! No, no, tanto como fecha no, pero... Ya está, hay compromiso. Hay compromiso.